Al menos ocho personas lesionadas y daños materiales fue el resultado del choque de un microbus del transporte público de la Ciudad de México. El vehículo era conducido a exceso de velocidad y al quedarse sin frenos chocó contra la barda de una vivienda y cayó al patio del domicilio ubicado en Águilas y Agüehuetes, Colonia Agüehuetes, perímetro de la delegación Gustavo y Amadero. Debido al lugar donde se registraron los hechos, tardaron en llegar las unidades de emergencia. Dos de los tripulantes del microbus resultaron con lesiones. El resto de los heridos eran transeúntes. Después de unos minutos se realizaron las maniobras para sacar la unidad del transporte público. Hasta el momento se ignora si entre los lesionados se encuentra el chofer del microbus.